¿Con quién? Con la cantante Aitana, luego de que fueron ahí captados juntitos los dos cerquita de Dios, vamos a ver. No, no se tatuó mi nombre, se tatuó una coronita que le pinté. ¿Te gustó Una Noche Sin Pensar? ¿Cómo estás tú tanto tiempo? Cantamos un cachito. Una noche sin pensar para tomar. Me guardo esto, bebé. Es que Jordi es un chico interesante. Me agarró entrando a su casa, eso no lo he visto, ¿serio? Bueno, puede ser, puede ser. Estoy muy feliz, muy feliz la verdad con todo, de verdad. Con mi vida personal estoy súper contento y también obviamente con todo lo que estoy viendo con mis canciones y bueno, vienen cosas especiales de este año. Te quiero. Aquí. Gracias. Estar buenas, es brutal. Esta parte no puedo entrar. Gracias, llame un segundo por favor. No, no, tú me la falla ya. Ahorita aguantamos un segundo. Aquí no se pueden entrar. Aquí se va. Aquí se va. Oye, pero Aitán andaba hasta hace un par de meses con Miguel Bernardo, con quien incluso hacen una serie en España, una serie de 10 capítulos, me parece, y hablaban de lo mucho que se amaban y que se querían. Él es famoso por la serie de élite, él es famoso con Dana Paola, con Esther Espósito en esas temporadas de élite. ¿Y tronaron? ¿Cuál es el güero? El güero. Guzmán. 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 Miguel Bernardo Guzmán. Y hay que recordar que ella, además de salir de un reality, en realidad en México empieza a ser conocida por la canción de Monamur Yetema. Exacto. Porque antes en México la verdad es que nada pasaba con... Ahora con Aitana o qué. ¿Cómo va a dejar a Miguel Ángel Bern... Bernabéu. Miguel Bernabéu. Miguel Bernardo, ¿por este niño? No, ya trae muy talentoso. Ay, pero el otro es un muñeco bien. ¿Cuándo se llama? ¿Tini? ¿Tini Estesel? No, también ya trae. Pero tronaron yo oficialmente, o todavía no ha tronado Aitana. No, ya, oficialmente ya está tronado. Pero, amiga. Bueno, pues tú voy a decir, ya trae que se vaya mejor a tomar un poquito de color, porque está muy amarillo y que se bañe.